Yo no tenía afición, yo era un tren de rebote, de todo, hasta entierros. Yo he hecho bodas, bautizos, comuniones, puestas de largo, peticiones de mano, inauguraciones, de todo. E entierros también, todo, es otro mundo, antes teníamos que ir dos o tres personas para iluminar una iglesia, iluminando los fondos, hoy en día, por las nuevas cámaras, se hace todo con clips. Totalmente, la ha perjudicado, totalmente. Este tiempo era más que había gente con los teléfonos. Hoy en día, con las tablas. Pero en el laboratorio, las tiendas, no revelamos. No revelamos, aunque yo sigo revelando. Yo sigo revelando convenciendo a los clientes de que tienen que pasarlo a un pendrive o a lo que quieran, para no hacerlo por sublimación. Que siga el sistema como se revelaba antes. Algunos están haciendo, otros ni lo saben. La gente mayor, porque no tiene fotos de los nietos, y al hijo le dicen, a ver si me das una foto y tal y cual. No tengo tiempo. No tienen tiempo. Entonces, porque las máquinas que tienen, están volviendo a que le carguemos el carrete para hacer, siguiendo a hacer fotos. De hecho, yo sigo revelando carretes. Hoy he cogido uno. Antiguamente cogíamos 10 o 20 al día. Ahora, para coger dos carretes, carretes a la semana, no, eso. Que salgan esos señores mayores por ahí. Si no, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer.